¿Qué tal? ¿Cómo están? Con mucho gusto saludándoles el día de hoy, aquí también desde las instalaciones del Senado de la República. Y bueno, pues en esta ocasión para comentar con todos ustedes, como seguramente ya estarán enterados, el día de hoy recibimos a los cuatro dirigentes sindicales de los trabajadores de Mexicana, trabajadores de tierra, pilotos, sobrecargos, trabajadores de confianza. Y bueno, pues tuvimos la posibilidad de platicar con ellos, de generar el compromiso, de ir a apoyarles, de estar trabajando con ellos para que podamos darle seguimiento a una comisión que nos permita solicitar información de las dependencias que se involucran con este caso. Estamos hablando de la Secretaría de Comunicaciones, de Hacienda, estamos hablando de la Secretaría del Trabajo. Y algo muy importante que en el marco de esta, precisamente de esta nueva legislatura, lo que queremos es precisamente que se asuma el compromiso de darle seguimiento de manera puntual con una comisión integrada por todos los partidos políticos para atender el tema de Mexicana. Estamos muy conscientes, estamos muy claros de que este no es un asunto solo de buscar, sacar adelante una empresa. Estamos hablando de un sector estratégico para el desarrollo de la economía en nuestro país. Estamos hablando de 8 mil fuentes de empleo, 8 mil familias mexicanas dependen de esto de manera directa, pero casi 100 mil empleos indirectos. Por eso nos parece muy importante, pero no solamente sacar adelante a la aerolínea, no solamente echar a volar de nueva cuenta mexicana de aviación. Lo que queremos es que este trayecto en el Senado nos permita construir por primera vez una política aeronáutica de Estado que nos permita saber qué es lo que queremos de la aviación comercial, de la aviación en general en nuestro país para los próximos 20 años por lo menos. Ese es nuestro objetivo y vamos a trabajar para generar esas condiciones. Queremos que todas las fuerzas políticas, todos los partidos se sumen a esta responsabilidad que tenemos. Muchas gracias y un gusto como siempre saludarles. Gracias.